Bueno, yo quisiera hablarles un poquito de la importancia de esta biblioteca aquí en la institución. En esta escuela vienen hermanos, pastores y líderes tarahumaras y mestizos, misioneros que están trabajando aquí entre las comunidades tarahumaras. La mayoría de ellos no cuentan con recursos económicos para que ellos puedan comprar material, libros con los cuales ellos puedan consultar para mejorar su educación en este lugar. Así que al tener esta biblioteca aquí con nosotros, es una gran bendición ya que ellos van a poder contar con estos libros para su educación, para su crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor. De esta manera sus ministerios son enriquecidos, crecen de una manera maravillosa, ya que lo que ellos reciben en este lugar y lo que ellos van a estar aprendiendo y estudiando en los libros de esta biblioteca les va a ayudar para poder ellos ministrar de una manera más eficaz en sus iglesias. Así que una vez más quiero decirle muchas gracias a ustedes que hicieron posible esta biblioteca aquí en la Escuela Bíblica Tarahumara. Gracias.